¿Qué onda raza? Yo sé que el camino de la composición es bien difícil, sobre todo porque no hay mucha información disponible y la poca que hay puede ser muy confusa. Así que hoy les vengo a dar unos cuantos tips para empezar a desenmarañar esta bola de información. El tip número uno es, para componer no hay reglas. Ojo, de una vez está claro que a lo que me refiero es el proceso creativo que conlleva la composición. Porque claro, la música tiene reglas de escritura, de armonía, etc. Este tip está en primer lugar porque personalmente sé de gente con mucho conocimiento en teoría musical que les cuesta mucho trabajo empezar una canción y viceversa, gente con muy poco conocimiento musical que compone con mucha facilidad. Es por esto que este video tiene como título tips y no tutorial o método definitivo. Y es que simplemente no existe. Cada quien tiene su estilo, sus formas. Es por esto principalmente que es muy confuso todo este tema y es lo más difícil de lograr. Así que, si quieres componer algo, puedes hacerlo desde cualquier punto, como por ejemplo, un círculo de acordes, un riff, una melodía, etc. El único límite es tu creatividad. Y no te preocupes si no eres muy creativo. Como cualquier habilidad, la creatividad se puede desarrollar y para desarrollarla hay que usarla. Hay una pregunta que siempre me hacen sobre este tema. De hecho, es la que más me hacen. ¿Se empieza primero por la letra o por la música? El tip número dos es, empieza primero por la música. Es mucho más fácil armar una canción desde una base musical y a esa base ponerle letra que viceversa. Ahora, muchos dirán, entonces, ¿qué con el tip número uno? No, tienen razón. Al final, la composición la puedes hacer desde donde quieras y como quieras. De hecho, hay personas que tienen la facilidad de hacer canciones desde una letra o un poema. En conclusión, yo solo te recomiendo que empieces por la música porque es mucho más práctico. Pero siempre puedes intentar ambos métodos a ver cuál te funciona. El tip número tres es, guarda todo lo que se te ocurra. No importa si no sabes escribir música. Puedes hacer grabaciones en cualquier dispositivo, con un teclado, con tu guitarra o simplemente con tu voz. El punto es que tengas almacenadas todas las ideas que se te ocurran, ya sean melodías, ritmos o lo que sea. Esto te va a ayudar primero a que recuerdes y puedas desarrollar las ideas que muchas veces se nos ocurren, pero terminamos olvidando e incluso te dará piezas para seguir armando otras canciones. El tip número cuatro es, haz equipo. Cuando empezamos, creemos que lo que componemos es lo más increíble del mundo y como te podrás imaginar, eso no es así. Así que, no tengas miedo en juntarte con personas que te puedan ayudar a mejorar tu canción como letristas, productores, arreglistas, etc. No tienes que forzosamente contratarlos, simplemente puedes decirle a amigos que sepan del tema o gente que conozcas que tomen esos papeles, o bien que escuchen tu material y te den algún consejo para mejorarlo. Al final, tú decides qué cambios hacerle o no a tu canción. Por último y no menos importante, registra tu canción. El tip número cinco, para el caso de México, no necesitas una grabación de máxima calidad. Con una grabación sencilla en tu computadora o en tu celular, basta para hacer tu registro ante el autor. Si tienes alguna otra duda o quieres que desarrollemos otros temas, déjanos tu comentario y apóyanos suscribiéndote. Muchas gracias, nos estamos viendo.